La Manzana Prohibida La Manzana Prohibida Sobre qué es sano y qué es insano y son mutuamente contradictorias. En este caso, para conversar de esos temas, estamos con Jorge Ventín. Él es biólogo de una maestría en ecología industrial por la Universidad de Yale. Es promotor, además, de la nutrición evolutiva y autor de la página Vida Palio. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. De nada, ¿puede la ciencia de verdad echar algo de luz en toda esa discusión que hay entre nutricionistas que se pelean? Nos dicen que la fruta es buena, que la fruta es mala, o se van en contra de las carnes. Yo preguntaría lo contrario. ¿Pueden las otras ramas explicar qué cosa debe comer una persona para ser sana? O sea, al final, para tú hablar de nutrición tienes que responder dos preguntas. Esto es algo que yo siempre digo. Primero, ¿qué cosa pasa con la comida cuando te la comes? Y segundo, ¿cómo relaciona el cuerpo con las diferentes comidas que consumes? Yo pienso que la nutrición debería ser una especialidad médica. Tiene tanto impacto en la salud y la dieta que debería ser una rama de la medicina. Y no lo es, lamentablemente. Los médicos terciarizan ese tema a otros profesionales que, en mi opinión, muchas veces no tienen la base necesaria para poder hablar de esto. Entonces, el producto es que se dice que el huevo es bueno, que el huevo es malo, que la palta es buena, que la palta es mala. Entonces, hay algunos mitos. La gente piensa, por ejemplo, hablar de que las carnes tienen toxinas. Pero, ¿podría uno nombrar qué toxinas? Lo que pasa es que muchos estudios nutricionales mezclan todo. Dicen este, la gente que come carne roja tiene más riesgo de infarto. Pero, ¿qué cosa come la gente que entrevistan? Burger King, McDonald's, embutidos que no sé qué cosa tienen. La verdad de las cosas es que los puertos animales han sido un componente fundamental de la dieta humana durante toda su historia. Siempre. Es más, ha sido, gracias al consumo de alimentos con alta densidad calórica y nutricional, como los puertos animales, cocinados sobre todo, lo que se especula ha hecho que el ser humano pueda desarrollar un cerebro tan energéticamente caro como el que tenemos. La densidad de la neurona que tenemos nosotros en el cerebro es bastante mayor a la de cualquier animal. No tenemos el cerebro más grande, pero tenemos un cerebro que consume mucha energía por unidad de peso. Entonces, ¿cómo hacen los veganos para, digamos, estar bien alimentados y mantener un cerebro grande comiendo vegetales? Empiezan a comer como herbívoros y comen fruta muy dulce. La mayoría de su dieta está basada, o en almidón, dependiendo del tipo de vegano, porque tienes crudivegano, tienes un montón de diferentes ramas. Pero la fuente principal calórica que tienen muchos vegetarianos y veganos son las harinas. Cereales, tubérculos, arroz, o si no, carbohidratos simples en frutas, mucha azúcar. Por ejemplo, la vitamina B12. Solamente se sintetiza en animales. No encuentras vitamina B12 en plantas. Entonces, una dieta vegana acabaría en anemia. Yo no digo que sea imposible, imposible tener una salud decente con una dieta puramente vegana. Pero me parece que es muy difícil. Una persona vegana que elimina todo un grupo alimentario de la dieta, no solamente está indo en contra de lo que dice la ciencia. O sea, el ser humano es evidentemente omnívoro, eso está clarísimo. Lo responsable sería, en todo caso, que si alguien va a tener una dieta tan radical y no basada en evidencia ni en ciencia, que lo haga cuando sea adulto. Hay mucha gente que le impone esa dieta a sus niños menores, que están en pleno desarrollo, que es cuando más alta densidad nutricional requieren. Y madres gestantes, que son veganas. Así es. Entonces, eso viene muchísimas veces en gran detrimento del niño. Hay un montón de padres de familia que han generado daños irreversibles en sus hijos por una mala calidad de dieta. Muchos de ellos son veganos, vegetarianos, y están en la cárcel. O sea, se considera un abuso infantil. Entonces, yo pienso que uno no puede desviarse de lo que recomienda, digamos, el conocimiento científico actual, por seguir una ideología extrema. Entiendo que muchas personas tengan la iniciativa de disminuir su consumo de carne o eliminarlo por un tema ético. Pero la premisa de que el ser humano debe ser vegano para maximizar salud o que el veganismo te hace saludable es totalmente falso. O sea, no hay ninguna evidencia que lo soporte. Hay mucha evidencia que lo soporte a lo contrario. Tú también eres promotor de la dieta paralítica. Y siempre en nutrición la gente pregunta, bueno, ¿ese nutricionista qué me quiere vender? Porque siempre detrás de una teoría nutricional hay productos, el nido de guiloba, el vinagre de manzana, hay tantas cosas ahí que se venden como naturales. Productos orgánicos, que a veces son casi idénticos a los transgénicos. Yo me metí a ver esto en el 2005 más o menos y ya tenía un poquito de recorrido. Y no lo veía mucha gente. Se le dice paleolítico de una manera un poco coloquial. Ya no me gusta decirle paleolítico porque hay mucha gente que habla de dieta paleolítica y dicen barbaridades. Por eso es que prefiero usar términos realmente menos marqueteros como dieta evolutiva o dieta ancestral o nutrición evolutiva para diferenciar de eso. La verdad es que este campo nace cuando se le empieza a inyectar un poco de ciencia al campo de nutrición. Entonces, es evidente que los parámetros nutricionales americanos que hacen lo que se basa en la nutrición moderna no han funcionado. O sea, la salud de Estados Unidos es pésima. Es una de las sociedades más enfermas del mundo. Segundo, empieza a haber evidencia de que las recomendaciones no son ciertas. Y eso podemos verlo después. O sea, la pirámide nutricional americana tradicional no está basada en evidencia. Esto es producto de malas interpretaciones en la década del 50, entre otros por un señor Ansel Keys, que decía que había una relación causal entre consumo de grasa saturada animal e infarto. Eso ya se demostró que no es cierto. Entonces, empiezan a salir un poco de, digamos, muestras de que lo que se decía estaba mal. Esto es en parte, en gran parte, por enfoques multidisciplinarios que empiezan a ver el tema de nutrición y por algunas coincidencias, por ejemplo. Hay muchas enfermedades que existen en la sociedad moderna que no existen fuera de la sociedad. Hay un montón de personas en la sociedad moderna, o la gran mayoría, se mueren porque el cuerpo le funciona mal. Por temas autoinmunes, porque es diabetes, infarto, cáncer, Parkinson, Alzheimer. Hay muchos tipos de enfermedades modernas. Sin embargo, si uno sale de la civilización, uno empieza a ver que la gente se moría por causas externas. Infecciones, accidentes, violencia, etc. Entonces, uno empieza a ver que la gente, cuando sale de su hómito natural y va a una sociedad y empieza a consumir la dieta moderna, empieza a sufrir problemas de salud distintos a los que sufríamos antes. Este es un tema un poco complicado, pero a grandes rasgos, uno de los principales argumentos que se usa para contradecir esto es que el ser humano antiguo se moría joven. Que la gente veía 30 o 40 años, entonces no se puede saber qué cosa tenía después. Eso es cierto, pero falso también. O sea, es cierto en el sentido en el que los picos de mortalidad del ser humano antiguo eran en la infancia y en la adultez. En la infancia se morían mucho los niños por infecciones, en la adultez por accidentes, violencia, como había comentado antes. Pero cuando estas personas pasaban estos dos picos de mortalidad y seguían viviendo, llegan a viejos lúcidos, llegan a viejos con todos sus dientes, sin Alzheimer, sin muchos problemas metabólicos que tenemos ahora en la civilización, al punto que muchas de estas personas mayores son un activo para las comunidades. O sea, son quienes traspasan conocimiento de una generación a otra generación, los médicos brujos, los chamanes, etc. Entonces, ¿el síndrome metabólico aparece con la agricultura en todo caso? El síndrome metabólico es un poco complicado. No se entiende muy bien, no se entiende, hasta donde yo sé, en su totalidad. Lo que sí está claro es que hay muchos rasgos típicos, como por ejemplo el hígado graso, sobrepeso, presión alta, resistencia a la insulina. Hay un montón de diferentes síntomas típicos que tiene esto. Entonces, una de las ideas, ya para cerrar esta primera parte de la dieta evolutiva, es intentar no consumir productos foráneos, productos que aparecen tal vez después de la agricultura. La nutrición evolutiva no te dice qué comer, te dice qué cosa no comer. La premisa es que mientras más alimentos foráneos tú incorpores en tu dieta natural, más riesgo de que el cuerpo te funcione mal. Hasta que no sepamos muy bien cómo funciona el cuerpo, porque todavía no lo sabemos, hay muchas cosas por entender, lo recomendable es minimizar riesgo dejando de consumir alimentos que nunca hemos consumido en nuestra historia, sino hasta después de la agricultura, que es reciente, hace 10.000 años más o menos. Justo nos estabas comentando de que el Homo sapiens solamente tiene 200.000 años sobre el planeta y también hay otros homínidos que también comían esta dieta o muy parecida a la dieta que propone la dieta evolutiva. En realidad yo insisto que la nutrición evolutiva no te dice qué comer. El ser humano ha vivido en el Ártico, en la sabana, en selvas, etc. Entonces el ser humano consumía lo que tenía a su disposición y los alimentos de mayor densidad nutricional eran generalmente los más buscados. Si es que no te encontrabas alimentos de alta densidad nutricional, te empiezas a tirar un poco más hacia los alimentos de baja densidad nutricional como pueden ser las raíces de repente. Entonces podrían haber comunidades de hombres paralíticos o neolíticos que comían raíces únicamente. Por supuesto, claro que sí. El ser humano se lo siente omnívoro. Lo que pasa es que la composición de esta dieta varía según el lugar donde están. Si vives en el polo norte, tu dieta va a ser mucho más intensiva por tus animales que si estás de repente en un lugar con no mucha fauna. Entonces, en realidad, el objetivo de la nutrición evolutiva es decirte qué cosa mejor debes evitar por si acaso. ¿Y qué cosas saber para...? Lo nuevo entre comillas. El ser humano todo indica que no está adaptado para consumir semillas de pasto o, digamos, cereales. Las plantas tienen dos mecanismos para defender su estructura más preciada, que es la semilla. Lo puedes defender con estructuras mecánicas, espinas, cáscaras, qué sé yo, o puedes ponerle toxinas. Entonces, los cereales o las gramíneas usan la segunda estrategia. Entonces, el gluten que está compuesto por gliadinas tiene el objetivo de defender la semilla contra depredadores. Los que normalmente depredan las semillas están adaptados, roedores, aves, etc. Nosotros no. Entonces, en el mejor de los casos, una persona que consume cereales puede tener una salud óptima a pesar de consumir cereales, no por consumir cereales. Hay gente más sensible, gente menos sensible. Generalmente, la mayoría de personas son intolerantes al gluten y la máxima expresión de la intolerancia al gluten es la celiaquía. Entonces, no es cierto lo que plantean la mayoría de médicos. Tal vez que, si no eres celiaco, puedes comer trigo sin problemas. Igual afectaría la salud. Hay un lapso de tiempo que se demora el conocimiento de seguir del laboratorio o de la investigación al consultorio. Es lo común. Pero es muy común que muchas personas que tienen problemas fisiológicos tengan una mejoría cuando cortan gluten. La segunda cosa que nunca hemos consumido como especie son aceites vegetales industriales. El ser humano ha consumido grasas de frutas y grasas de animales. La palta, el coco, la aceituna. Estas son grasas que vienen de frutas y las animales las conocemos. Lo que nunca hemos consumido es primor, crisol, pan, margarina. Esas cosas no existían. Y por coincidencia son muy, muy ricas en ácidos grasos poliinsaturados que ya se sabe tienen un efecto inflamatorio y por lo tanto detrimente para la salud. Estamos hablando de semillas que están prohibidas para la dieta evolutiva. Semillas de pasto, o sea, cereales. Como el trigo, el maíz. Después aceite vegetal industrial. Y hay mucho que decir sobre las frutas en ese tema. Entonces, ¿algo así como esta manzana estaría prohibida en la dieta evolutiva? No estaría prohibida, pero hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta hacer una analogía. A mí me gusta hacer una analogía entre las frutas y los perros. Si nosotros soltamos a un chihuahua en el medio de la sabana africana, lo más probable es que no dure un par de días. Sin embargo, el perro desciende de canios distintos. Entonces, el lobo, el coyote, la hiena, qué sé yo. Entonces, el ser humano, por cruce dirigido, empieza a transformar los animales para, digamos, satisfacer las necesidades del mercado. Tienes el perro barrián, tienes el perro para ligar ovejas, tienes el perro de jugo, el toy poodle o lo que fuera. ¿No es cierto? Y entonces lo mismo ha pasado con las frutas. El ser humano empieza a hacer cruces dirigidas con frutas con el propósito de satisfacer lo que pide el mercado, que son frutas grandes, ricas, dulces. La chirimoya cumbe sin pepa no existía. El mango papaya no existía. Entonces, lo que está diciendo es que los perros domésticos, tanto como las frutas y productos agrícolas que consumimos, son producto de la selección artificial. Y han aumentado niveles de fructosa y azúcar en general que no tenían antes. Y algo como una manzana, por ejemplo, puede verse muy natural, pero es insana. Las plantas invierten un montón de energía en fabricar frutas con el propósito de que alguien se coma la fruta y disperse la semilla. Entonces, no es necesario para una planta fabricar una fruta enorme con un montón de azúcar. Basta con frutas con menos azúcar, más chicas, cumple el propósito. Entonces, cuando uno come una fruta moderna, está comiendo muchísimo más azúcar de que normalmente comeridas. Y eso no es normal. Hay un montón de problemas asociados al consumo extremo de fructosa. La fructosa se metaboliza, parte de ella, como alcohol y genera ahí un abrazo no alcohólico. Entonces, uno podría hacerse tanto daño al hígado por comer azúcar como por tomar alcohol. En teoría, ¿no? Y es más, la sociedad americana, que es la que más fructosa consume per cápita en el mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno americano subvenciona el maíz. Entonces, es más fácil endulzar las cosas con health fructose con syrup que con azúcar. Y se lo meten a todo. Se lo meten hasta el pan de molde, a la gaseosa, a todo. Entonces, entiendo un porcentaje muy alto de los niños en Estados Unidos, creo que son un tercio, creo, tienen hígado graso no alcohólico, de niños, por consumo de fructosa en particular. Y se especula que la combinación de inflamación sistémica con elementos inflamatorios, como el aceite vegetal y los cereales, con un exceso de consumo de fructosa, tienen un efecto sobre un hormono que se llama leptina. Y la leptina controla aspectos metabólicos como el hambre, la saciedad, la tasa metabólica. Entonces, esos obesos mórbidos que es en Estados Unidos, que son los más gordos del mundo, no son así gordos porque son flojos. Son así gordos porque tienen un hambre distorsionado. Se especula producto del alto consumo de fructosa. No se entiende bien, pero... Entonces, lo que planteas aquí es que la epidemia que sufre Estados Unidos de obesidad es en parte producto a la fructosa de alta densidad que no solamente produce, digamos, grasa y hace que acumulen grasa, sino que también inhibe, digamos, la saciedad, ¿no? O sea, genera hambre. O sea, hace que sigan comiendo y sigan engordando. O sea, la premisa de que los obesos mórbidos son flojos y glotones, a mí me parece tonta. O sea, la gente que es obeso mórbida no puede dejar de comer. Tiene un problema de hambre crónico y poca saciedad. Entonces, hay un tema conectado con la calidad de la dieta. No cantidad, sino la calidad de la dieta. Y esas personas que tienen hambre crónico por una mala calidad de la dieta, cuando tú le cortas las calorías, encima lo pones en inanición, claro, van a bajar de peso por inanición, pero apenas regresan a la dieta normal vuelven a subir de peso. Eso no funciona. Lo que tienes que atacar es el problema de raíz, que es el hambre crónico. Y eso tú lo haces cambiando la calidad de la dieta, no la cantidad. Cuéntanos un poco, Jorge, ya para cerrar el programa. ¿Fue esto de la dieta paralítica una epifanía que te hizo cambiar? Porque, claro, uno diría, porque te haya funcionado a ti no quiere decir que le funcione a todo el mundo, ¿no? Somos de la misma especie, ¿no? Hay gente que tiene problemas metabólicos, hay gente que se enferma, que sí debe tener, digamos, una dieta ajustada, ¿no? Una dieta anormal, porque su cuerpo está funcionando de manera anormal. Pero así como puedes decir que todas las vacas pueden comer un alimento de estar bien y todos los leones también y todos los monos también, todos los humanos también. Entonces, eso de que dicen que depende de cada uno una dieta, a uno le funciona una dieta distinta, yo pienso que no es verdad. Hay una sola medicina para todos los seres humanos, debe haber una sola nutrición para todos los seres humanos en general. Cuando yo me fui a hacer mi maestría a Estados Unidos, yo llegué a mi máximo pico de peso, que sea 120 kilos, más o menos. Y yo ya había tratado todo, comía bajo en grasa, pan pita con queso fresco, milkshake de chía, para citar a humos de barranco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy, yo de repente digo, oye, ¿por qué es tan complicado responder la pregunta de qué cosa debe comer el hombre para maximizar salud? Ojo que la nutrición evolutiva no busca adelgazar a la gente, busca maximizar salud. El peso se va como parte de la maximización de salud. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿por qué es tan complicado? Digo, oye, pero, ¿qué cosa hace un biólogo? ¿Cómo determina un biólogo cómo debe comer un animal cualquiera? Entonces, ves la anatomía del sistema digestivo, cómo funciona el sistema digestivo, dónde vive, y empiezas a responder la pregunta ya con un poco más de perspectiva. El animal llamado hombre, ¿cuál es la dieta que debe consumir? Como dije antes, es muy variada. Entonces, la respuesta, la pregunta más fácil de responder es la otra. ¿Qué cosa nunca ha comido el ser humano? O, ¿qué cosa nunca ha comido durante la gran mayoría de su historia? Durante 190.000 años, ¿qué cosa nunca ha comido? Y qué coincidencia, ¿no? Empiezas a sacar estas cosas y la salud empieza a arreglarse. Muy interesante. Muchas gracias a Jorge por venir a esta edición de La Manzana. Esperamos que te podamos enseñar de vuelta. Cuando quieras. Muchas gracias a ti. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición.